Nos encontramos en Tres Cerritos, en la calle Las Acacias, y ahí estamos observando que viene el colectivo, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el reclamo? Que allí en la parada hay un pozo. Por ende, cuando llueve, el colectivo para casi a media cuadra de la parada y la gente se moja. Un vecino nos hace el reclamo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. No, lo que pasa es que la señora Betina sale por la televisión diciendo ¡Uy, sí! Vamos por los barrios, que esto, que aquello, que este otro. Y hay como tremendos cráteres ahí en la calle. Y por culpa de que la calle tiene cráteres, el colectivo para a media cuadra. Entonces, cuando hay día de lluvia, uno está abajo del parador para que no se moje por la lluvia. Y cuando viene el colectivo, uno tiene que salir a media cuadra y se tiene que mojar a media cuadra para tomar el colectivo por culpa de que el colectivo no quiere parar en el parador. ¿Por qué? Porque la calle está llena de cráteres. Claro, exactamente. Entonces, el haber un bache está lleno de eso de agua, el colectivo lo evita y para más adelante. Entonces, más allá de, digamos, de la problemática del colectivo, acá el pedido es que la municipalidad arregle los baches, los cráteres, que dice usted. Sí, eso es lo que pasa, que ya se le han hecho notas, se le han hecho, este, varias personas han firmado la nota, se la presentó a la municipalidad, y la municipalidad ni se digna en venir a arreglar la calle. Exactamente, bien. Los pedidos entonces, la calle, vemos que, bueno, hay varios sectores que están con pozos, ¿verdad, esta calle? Sí, hay varias, este, está para allá, en la calle están los tarcos, y acá, en la calle, los liustros, justo en las dos esquinas, está llena de pozos la calle, y la municipalidad brilla por su ausencia, y por culpa de eso, el colectivo para a media cuadra donde está el parador del colectivo. Claro, lo que pasa es que la municipalidad viene y pone alquitrán duro, y eso dura dos meses, lo que tienen que hacer es venir, romper pavimento, poner, este, encofrado, y eso es lo que va a durar más, pero sin embargo la municipalidad no lo hace.